Música 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 Si es apateando, siguen, si es apateando, siguen, si es apateando, siguen. Eso, y también de las mujeres solteras, hay solteras y balón, como dicen las solteras. Eso, y también de las mujeres solteras, hay solteras y balón, como dicen las solteras y balón, como dicen las solteras y balón, como dicen las solteras y balón. La noche de esta noche te quiero saber nada bien Te he hecho un lito muy daño Y con todo el sol de bello que Porque olvídame todo bien Si no te me escondas a ti Te dores a tu bello que te ¡Venga, vamos a la puta! ¡Ahí! Corrante como las cantinas Te quiero saber nada de amor Te quiero saber nada bien Te quiero saber nada bien Te quiero saber nada bien Por las limas que la sentí así Porque voy a א�panas a ti ¡Pero ser de esa que yo beso aquí! Si no te despido ¡Pero ser de esa que yo beso aquí! ¡Eso! Oye, monstruo Te quiero saber nada como amar Te quiero saber nada más Te quiero saber nada bien Te quiero saber nada bien Te quiero saber nada bien ¡Ahora es el círculo de salud! ¡Muchas gracias a mi cariño! ¿Será por el ingeniero? ¿O será por los rusos? ¡Levanten las manos! ¡Sí, sí! ¡Te suelto en la palma! ¡Sí, señor! ¡Levanten las manos! ¡Sí, sí! ¡Te suelto en la palma! ¡Sí, señor! ¡Qué bonita, señores! ¡Levanten la gente de Guayanga! ¡Este no voto, sí o no! ¡Levantamos! ¡No, vamos, dice! ¡Gol! Continuamos a decir que me arranque de esa noche que quiero saber de nada de Te cho�elo, mi señor ¡My dolor de upor εκabularlo! Quiero olvidarme dos dos Qué sin sacerdotes ¡Vamos, dice! ¡Se lo apasiona mi corazón! ¡Caridela! ¡Cómo el dinero? ¡Levanten las manos! Ketil 되어guen y y y y y y y No te acaso de llame, no te acaso de llame No te acaso de llame No te acaso de llame Como gustando el santo, mamá, ya Como gustando el santo, mamá, ya Son el hino de la sacita Saluda a la bonita y la castañera Saluda a la cinta, y la calderón Saluda a la cinta, y la calderón Por favor chicos, ¿dónde está la familia Calderón? En especial para el hermanero Arturo Chávez Calderón Cerveza sabría, hey, hey, cerveza sabría Cerveza sabría, hey, hey, cerveza sabría Cerveza sabría, cerveza, cerveza Tu cereza, chima de chumar Tu cereza, toma de toa Tu cereza, chima de chumar Tu cereza, chima de chumar ¡San Chilapé! La familia Castañeda, la familia Calderón